Sobre de icono y un sobre de futuras estrellas, ¿merecerá la pena? Vamos a verlo, además me voy a hacer a Carlos Vela, me habéis preguntado y os voy a hacer una review porque la verdad que es un jugador que es baratito y voy a hacer una review a fondo para ver si realmente merece la pena, ya te digo que por las cartas que hay hoy día no merece la pena pero calidad-precio puede que sí o de revulsivo, tendréis la review, vamos a abrir el sobre de futuras estrellas y luego vamos con el icono, se levanta, buena señal, ¿irlandés carrilero derecho? Bueno pues nada mal tío, nada mal la verdad, os digo también otra cosa, vamos a jugar, vamos a ver el precio que tiene, vamos a jugar este fin de semana, ponerme si queréis que haga directo aquí o en la plataforma moradita como el fondo de futuras estrellas y si queréis que juegue o el clasificatorio de futchampión o el futchampión con jugadores oro, ponérmelo en los comentarios y eso vamos a hacer este fin de semana, ¿vale? Vamos con el sobre de icono, los últimos han sido bastante lamentables, no sé por qué creo que me va a tocar un jugador de más de 3 millones, mínimo 2 con 2 millones hacia arriba, así que vamos sin textos ninguno, no sé por qué me viene a la cabeza un Cruyff, pero un Pelé o un Nazario tampoco me vendría mal. Y le damos en 3, 2, 1, sobre de icono, 89 más. ¡Holandés, defensa! ¡Me cago en tu...! ¡Dios tío! Digo, me huele a Cruyff y me veo ahí holandés, media tocha y me toca Koeman, vete a tomar por culo Koeman, aunque es mejor entrenado que Chávez Hernández, hay que decirlo también. ¿Dónde vas, tío? Un defensa de 75 de ritmo. Hubiese sido piquísimo, tío, si he dicho me va a tocar un Cruyff o uno así más caro todavía. Me toco jugador holandés y de repente sale el pelo, el pelo culo este, tío. ¡Joder! Esto es inútil total, ¿no? Vaya números tiene si no fuera por el ritmo. Impresionante. Os subo todavía la apuesta. Este fin de semana el FUT Champions o el clasificatorio de FUT Champions. Con equipo de oro y Koeman en defensa. Ponérmelo en los comentarios si aceptáis el reto y ponerme, si queréis aquí o en la otra plataforma, o jugadores oro o mi equipo. Si tengo jugadores oro, jugaré con Koeman. O sea, poquita broma.